Avance informativo A la imagen oficial de las fiestas de julio mes de la Guelaguetza Denominada la alegría de mi tierra del artista gráfico Eslihanay Castillo Al menos el 80% de las mujeres en Aguadalupe, congregación de San Pedro a Musgos Se dedican al telar de cintura y al bordado en manta Y sus cogeraciones más allá del valor monetario tienen un valor incalculable Los detalles de esta y más información a las 20 horas en la tercera emisión de Corte de Noticias con Humberto Cruz Que siga disfrutando de su tarde Avance informativo